El artista nacido en Bulgaria, Kristo Vladimirov, máximo exponente de land art, instaló una escultura monumental en el lago de Hyde Park, construida con 7500 barriles de colores. El nuevo trabajo de Kristo, de 83 años de edad, se erige en medio del lago Serpentine, donde entusiastas nadadores se sumergen todo el año y por donde a diario transitan miles de personas. Su forma piramidal de 20 metros de alto pesa 600 toneladas. Tiene la forma de una mastaba, una estructura antigua en forma de trapecio, que se originó en Mesopotamia hace 6.000 o 7.000 años y que en árabe significa banca. La obra fue construida en los últimos dos meses en una plataforma flotante que requirió 32 anclas de 6 toneladas de peso para que la estructura flote inocente. A unos metros de lago se ubica la Galería Serpentine, donde se presenta una exposición de la obra de Kristo, que desde 1958 comenzó a trabajar con latas vacías para después experimentar con barriles de aceite industrial. Una de sus grandes ambiciones es crear una mastaba de 140 metros de alto en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, proyecto en el que comenzó a trabajar en 1977. La escultura en el Parque Real de Hyde Park, adyacente a los jardines de Kensington, es una instalación temporal que será desmantelada el próximo 9 de septiembre. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.